Málaga Ahora es una iniciativa ciudadana de confluencia de personas sin organizaciones en su seno, que parte de objetivos comunes y prácticas de organización democrática. Málaga Ahora recorre el camino trazado por los movimientos vecinales, sociales y ciudadanos, que desde hace décadas reclaman el derecho a una ciudad digna, habitable, igualitaria y sostenible. Málaga Es fruto del proceso constituyente abierto con el 15M y hace suyos los principios y métodos que lo caracterizan. De este modo, tras un largo periodo de debate y construcción entre el consenso y la cooperación, nuestro propio proceso constituyente nos llevó a la búsqueda de objetivos, criterios y métodos comunes, así como a la elaboración de un programa articulado en varios ejes. Málaga Una unidad o coalición es una suma de organizaciones que preservan su identidad y buena parte de sus intereses particulares, como resultado de una negociación entre las partes. La confluencia, por el contrario, se compone entre personas, desde la diversidad y el respeto a la diferencia. Los criterios constituyentes surgen tras la construcción de un consenso basado en el trabajo de igual a igual entre todas las personas implicadas. De esta manera, se definen unos principios comunes para garantizar la convivencia y la confluencia durante una legislatura. Forzados por la legislación vigente, para presentarnos a las elecciones municipales de 2015, usamos una figura del partido instrumental. Obtuvimos tres concejalas y un concejal que nos convierten en la tercera fuerza del ayuntamiento y además nos otorga representación en la diputación provincial con una diputada. Nuestro trabajo en la institución canaliza las propuestas y necesidades que nos llegan desde la ciudadanía y las que ya elaboramos durante la adoración de nuestro programa. El trabajo institucional es solo uno de nuestros ejes. Málaga ahora articula, vertebra y genera sinergias entre distintos movimientos, colectivos y organizaciones en la búsqueda común de una ciudad más digna, democrática y ecológica. Nos organizamos de forma democrática, horizontal y transparente. Contamos con grupos de trabajo abiertos a la participación ciudadana, consejos vecinales en cada distrito, foros sectoriales y equipos de trabajo. Nos vertebramos a través de una mesa de coordinación y asambleas generales. Contamos también con tres espacios vecinales, en El Palo, carretera de Cádiz y Puerto de la Torre, que llamamos Colmenas. Además, editamos varias veces al año el periódico Gente Corriente. Puedes participar en los consejos vecinales, en los grupos de trabajo y en las Colmenas. Suscríbete a nuestro boletín de información semanal. Ayúdanos a difundir a través de las redes sociales. Envíanos noticias, denuncias, actividades o ideas que quieras compartir relacionadas con la ciudad de Málaga. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.